hola qué tal amigas y amigos espero que se encuentren muy bien el día de hoy me van a acompañar en el proceso de crear la factura para amazon este vídeo está pensado para aquellos que como yo están dentro del programa de amazon afiliados este programa mediante el cual tú puedes ganar ciertos ingresos a través de enlaces mientras damos un breve repaso les voy a comentar qué es esto ustedes saben que amazon vende productos y los cuales nosotros podemos hacerle cierta clase de publicidad mediante enlaces los cuales en mi caso pues yo pego en mi canal de youtube y también tengo un blog donde cuando hago algún artículo sobre algún producto pues le pego su enlace para que alguien pueda dirigirse a amazon y hacer una compra como verán no tengo muchas ventas porque pues depende mucho del nicho en el que estés y como el mío es tecnológico pues la verdad no es que las personas compren mucha tecnología sin embargo pues he estado aprendiendo al respecto y poco a poco pretendo crecer esto para tener un ingreso adicional pasivo en mi caso pues en los meses que llevo como pueden ver de febrero para acá pues le ha ayudado a amazon a vender poco más de 42 mil pesos y realmente no me ha dado mayor comisión que esto sin embargo para cobrarlo pues es todo un tema el cual pues cuando yo quise aprender fue bastante latoso y pocos vídeos en youtube que ofrecían información realmente relevante el único con el que me pude apoyar un poco no ofrecía la resolución a ciertas dudas que yo tenía en pleno 2024 afortunadamente amazon nos pone una guía de facturación que es esta que tengo por aquí para individuos que en mi caso no estamos en el régimen simplificado de confianza en el reciclo los que somos personas físicas con actividad empresarial esta guía con mucho gusto se las puedo poner en la descripción un enlace a este pdf oficial de amazon donde viene todo todo tal y cual debemos llenar nuestra factura sin embargo para que no se estresen yo aquí tengo también una factura esta fue la primera que yo hice me costó la verdad ir paso a paso así que todos esos pasos que me llevaron a la generación envío y posterior pago de mi factura creo que se los puedo aportar en este vídeo vámonos al sat vámonos aquí al servicio de facturación cfd y vamos a introducir el captcha y vamos a darle enviar aquí ya estamos en el sat dentro de mi área para la realización de las facturas hay que esperar a que cargue esta información y muy bien lo primero que necesitamos es establecer que nuestra factura va a ser en pesos mexicanos cliente frecuente aquí yo ya lo tengo agregado sin embargo si ustedes no lo tienen agregado denle otro y les va a pedir el rfc la razón social y el código postal yo aquí como les comento ya lo tengo sin embargo en la guía vienen todos estos datos fíjense aquí en el apartado en color como beige citó tenemos el rfc este le dan control c o comand c y se pueden ir aquí a su factura comand b la razón social servicios comerciales amazon méxico igual control c igual control v el código postal es el 11 510 igual control c y control v bueno ese no me lo copió 11 510 régimen fiscal bueno es persona moral así que general de ley de personas morales uso de la factura gastos en general fíjense g03 uso cfdi aquí está y si se fijan en mi factura exactamente así la llene gastos en general entonces nos regresamos a nuestro apartado de factura gastos en general y producto o servicio esto es realmente lo muy muy básico para establecer en los datos del cliente o en este caso del receptor aquí viene lo quizás un poquito confuso pero van a ver que no es tanto producto y servicio le van a dar agregar en descripción detallada aquí donde dice descripción si se fijan yo puse cuota afiliados abril 2024 vámonos a nuestra guía y si se fijan en descripción pide cuota afiliados y el mes del año en curso nos vamos de nueva cuenta acá central de afiliados a la parte del historial de pago yo ya facture estos 342 pesitos si se fijan yo aquí en la descripción puse cuota afiliados abril así que en mi central de pagos ese pago corresponde en efecto al periodo de abril aunque sea febrero esto es a mes vencido entonces ahora voy a facturar mayo que voy a poner en mi descripción pues así de sencillo vamos a poner cuota si se fijan ya me aparece ahí que ya tuve uno afiliados abril nada más voy a cambiar el mes ya a ustedes les va a estar apareciendo conforme vaya siendo repetitivo cuota afiliados mayo 2024 producto o servicio fíjense que en producto o servicio tengo esta clave así que la voy a copiar es la 82 10 16 03 si yo me voy a mi guía vemos que aquí está clave de producto o servicio 82 10 16 0 6 entonces vamos a ponerla en nuestra factura vamos a escribir la 82 10 16 03 82 10 16 03 y dice que es publicidad en internet la seleccionamos unidad de servicio en la unidad de medida es unidad de servicio fíjense aquí en mi factura unidad de servicio 48 vámonos acá unidad de servicio cantidad 1 y valor unitario aquí es donde van a colocar ustedes tal cual tengan sus ingresos en ese periodo en mi caso anterior si se fijan era de 342 mismo valor que se ha quedado registrado pero en este caso es otro valor diferente entonces yo me voy a ir a 522.56 que son las ganancias del mes de mayo 522.56 y donde dice objeto de impuestos si es objeto de impuesto así que le van a poner ustedes si y vamos a quitar la palomita de acepto sugerencias de impuestos para que nos abra todo este panorama si nos vamos a nuestra guía aquí vemos que aplicable a individuos con actividad empresarial y profesional como es mi caso y que no estamos en el RIF ni en el Reciclo ni en Guanajuato por alguna razón los de Guanajuato tienen otro tema aquí viene cómo debemos nosotros establecer esas tasas para el tipo de impuesto porque vamos a establecerlas para el ISR y también vamos a establecerlas para la cuestión del IVA aquí tenemos en la parte azul el tema del IVA vamos a apoyarnos con mi factura previa y vamos primeramente vamos a establecer un valor para el IVA del tipo traslado con una tasa del 16 entonces vamos a su factura de nueva cuenta y vemos que ya tenemos la parte de la tasa del IVA ya lo tenemos ahora vamos a establecer una retención para el mismo tipo de impuesto para el IVA con la tasa del 10.6667 ¿de dónde saqué este valor? mucho ojo 10.6667 esta es para la retención del IVA vámonos otra vez a la factura retención de IVA lo marcamos por favor la base obviamente son nuestros 522.56 y aquí en el valor es donde nosotros vamos a tener que cambiarlo por cual por el 10.6667 si se fijan aquí ya nos sugiere porque ya lo había introducido alguna vez le dan un toque a la tecla de tabulación y ya les va a calcular esa retención pero además de la retención del IVA y el IVA cobrado tenemos que hacer una retención del ISR por una tasa del 10% entonces regresamos a la factura seleccionamos retención del ISR valor no es 35 es 10 en nuestro caso al darle yo tabulación o darle un clic al importe se me calcula en automático de dónde saco yo este valor tampoco vayan a creer que me los estoy inventando o que estoy basándome en una factura que me ha inventado esta factura ya me la han pagado ellos al final el monto fue de 326 me voy a ir aquí a la guía y aquí está la parte correspondiente al ISR la tasa es del 10% es todo lo que tienen que hacer está súper sencillo son estos tres conceptos de impuestos el IVA cobrado la retención de IVA y la retención de ISR esto es absolutamente todo le van a dar guardar y aquí ya está lo que nos van a pagar en esta oportunidad por estos 522.56 vamos a recibir 498.17 sin embargo es muy importante y aquí lo quiero hacer con ustedes voy a darle en vista previa y dice que tengo algunos errores en traslados tiene contenido incompleto y bueno vamos a revisar vamos aquí a editar si a ustedes les aparece esto bueno veo que no me grabó ninguno de mis ninguno de mis valores no me grabó ninguno de mis valores aquí era 10.6667 la base de la retención de nuevo es 522.56 por alguna razón no me los grabó la tasa es del 10 debiera guardármelo a ver aquí ya los veo bien algo esencial que tenemos que cuidar muchísimo nosotros es que el número de identificación bien importante aquí donde dice número de recibo ustedes copien a partir del 2024 o del año hasta antes del corchete copienlo control c se van a su factura y donde dice número de identificación lo pegan esto es esencial si no no se las van a pagar aunque todo lo demás esté bien ya con todos los impuestos desglosados vamos a darle guardar vamos a darle vista previa vamos a abrir nuestra factura antes del sellado y el timbrado vamos a se las voy a hacer aquí un poquito más grande para que no le batallemos y vamos a revisar las grandes rasgos el receptor está correcto servicios comerciales amazon esto si hubiera un dato incorrecto no les deja continuar con el llenado así que no se preocupen gastos en general personas morales en fin la clave está correcta esto el número de identificación es justamente el periodo que nosotros estamos facturando cantidad 1 la clave correcto porque es una unidad de servicio el valor unitario que estén correctas las tasas en cuestión de los tipos del impuesto que nosotros estamos estableciendo entonces aquí está nuestra base para los impuestos y aquí está el tipo que estamos efectuando las tasas y ya tenemos el monto aquí ya podemos nosotros decir que podemos sellar nuestra factura y es justo lo que voy a hacer en este momento le voy a dar sellar muy bien voy a buscar mi clave privada y mi certificado muy bien clave privada certificado espero en verdad no haberlos confundido la guía suele ser mucho más complicada sin embargo todo lo que vimos se encuentra aquí creo yo que ya se los he simplificado mucho esto les repito únicamente para personas que somos que estamos dados de alta como persona física con actividad empresarial muy bien aquí yo ya voy a confirmar para que me la selle la vamos a firmar recuerden que cuando nosotros hacemos una factura automáticamente se nos descarga y se nos descarga comprimida yo aquí la voy a abrir aquí la tengo y tengo el xml y tengo el pdf ya timbrados ya listos ahora viene la parte final y la parte que es mucho más fácil hay que mandárselas bueno y eso fue por lo que respecta a esta me va a tocar hacer una por estos 13.16 pesitos y luego por estos 209 luego por estos 555 y así sucesivamente ahorita creo que tengo disponibles hasta estos 555 si ya puedo hacer estas otras dos facturas esta realmente es muy chiquitita esta también es muy chiquitita y esta pues también son realmente montos muy pequeños decía una persona en un video que así empezamos todos pues ojalá que esto crezca realmente no es tan sencillo pero al final pues es un buen pasivo que si pudiéramos multiplicar no sé si esto pudiéramos llevarlo a un ideal unos 20 mil mensuales estaría fabuloso aquí lo último que vamos a hacer nosotros es enviárselas a nuestros amigos de amazon a donde se las vamos a enviar a este correo mx-associates arroba amazon no es necesario vi por ahí en otro canal no es necesario que lo manden con copia a un montón de correos aquí en asunto es muy importante que pongan factura y el nombre de su tienda de donde van a sacar el nombre se van aquí a su reporte o su historial de pagos y su nombre es este aquí le dan command c o control c y lo pegan aquí ya nada más le vamos a poner saludos cordiales muy bien y que vamos a anexar vamos a anexar tanto el xml como el pdf nada más los arrastro los suelto y ya está si no hay que mandar a más correos no hay que hacer nada más que esperar tres días a mí en mi caso me pagaron tres días después esta supongo que esto va a ser así así que ya nada más le doy enviar y listo me voy aquí a enviados para que vean que ya salió y eso es absolutamente todo por la parte de cómo debemos nosotros facturar nuestros pagos del programa de afiliados de amazon espero que este video les haya sido de utilidad que haya sido práctico para ustedes si es que apenas están empezando y si no espero que les ayude un poquito a recordar los pasos ya que luego entre tantas facturas que no llevan los conceptos y las tasas como lo especifica amazon luego se nos puede olvidar muy bien por mi parte eso es todo si te gustó por favor considera dejarme un pulgar arriba y si te suscribes al canal me estarás apoyando muchísimo para continuar creciendo en esta gran comunidad de youtube nos vemos en un próximo video hasta luego